Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les voy a enseñar cómo hacer el patrón para un suspensorio básico. Vamos a empezar con la talla S y para eso vamos a necesitar un rectángulo de 17 centímetros hacia abajo y 9 centímetros hacia el costado, que sería ancho y largo. Bueno, para no ser tan largo el video vamos a ir un poco rápido. Entonces acá en el lado de los 17 centímetros vamos a bajar 9 y acá en la parte de abajo vamos a marcar 0.5 centímetros hacia arriba. Y en la otra parte vamos a marcar 11 centímetros, que sería esto de acá y en esta parte de acá abajo vamos a marcar 2.5 centímetros. ¿Sí? 1, 2 y 5 centímetros. Y acá abajo vamos a marcar 5 centímetros. ¿Sí? Y 3. ¿Listo? Ok. Entonces ahora lo único que queda es unir. Vamos a unir esto de acá. Vamos a unir. Perdonen. Acá cuando bajamos los 9 centímetros vamos a marcar 1.5 y acá en este de los 11 vamos a marcar 0.5 también. ¿Sí? Ahora sí, vamos a unir. Vamos a unir desde acá arriba hasta esta parte de acá. Vamos a hacerlo de forma que vayamos redondeando. No es una línea recta, sino que vamos a ir dándole forma redonda. Y acá vamos a unir hasta acá. ¿Sí? Más o menos así. Ahora vamos a unir acá los 1.5 centímetros hacia los 12. Igual, vamos a hacerlo redondo. ¿Sí? Vamos a empezar un poco recto y luego nos vamos a ir redondeando. Y de acá vamos a unir hasta los 5 centímetros. Igual recuerden que tienen que ir un poco redondo. ¿Sí? Y acá vamos a subir igual un poco redondo. Hacia esta parte de acá. Y aquí le vamos a ir dando forma. Lo estoy haciendo así para que el video no sea largo. Y para que podamos explicar rápidamente. Ahora bien, de la parte de arriba hacia el 1.5 vamos con línea recta. Entonces, prácticamente acá ya tenemos el suspensorio. ¿Sí? Y así es como les va a ir quedando. ¿Sí? Aquí podemos borrarle esta parte de acá. Y aquí la parte de adentro. Y van a ver que se ve más redonda. ¿Sí? Bueno, ahora para escalar este molde vamos a hacerlo de esta manera. Si ustedes necesitan una XS vamos a entrar un centímetro. ¿Sí? Un centímetro. Vamos a conservar siempre en esta parte de acá lo único que vamos a adentrar un centímetro. Hagamos de cuenta que ese es el centímetro hasta acá. Si ustedes quieren una talla M o L vamos a salir un centímetro. ¿Sí? Un centímetro, M. L, dos centímetros. Si tenemos la S, claro. Si tenemos la S, dos centímetros. Y si tenemos la M, un centímetro. O sea, va a ser un centímetro agregado por cada talla. ¿Sí? Este es el XL, otro centímetro. Y así sucesivamente. Si ustedes quieren aumentar, vamos a tener que hacerlo hacia esta parte de acá. Por ejemplo, aquí salimos, en esta parte de acá salimos 0.5. ¿Sí? Salimos 0.5. Pero ustedes dicen, no, es que me va a quedar un poco apretado. Entonces podemos salir un centímetro. Entonces ya vamos a tirar. La parte desde la talla, bueno, la talla que ustedes hagan. ¿Sí? Desde la esquina hasta esta parte de acá. ¿Sí? Y esta parte de acá la vamos a unir de igual manera hasta esta parte de acá. ¿Sí? Y acá, pues va a ser lo mismo. Prácticamente. Lo que vamos a aumentar es esta parte donde va a ir el miembro. ¿Estamos? Si ustedes quieren hacerle alguna otra modificación, pues pueden hacerlo de igual manera. En el tema para la costura, pues hacia acá se recomienda. ¿Sí? Que sea un centímetro más. ¿Sí? Para que ustedes puedan coser. Recuerden que esta es una parte y hay que cortarla en dos. Entonces se recomienda un centímetro para que se puedan coser. ¿Sí? ¿Sí? Bien. 0.5 más 0.5. ¿Sí? ¿Estamos? Y en la parte de arriba, pues igual tendrían que ser dos centímetros. ¿Sí? Después de esta parte de acá, dos centímetros. ¿Para qué? Para que usted pueda doblar su tela hacia adentro y que este adentro quede escondido en el elástico. ¿Sí? Y que no se vea. Ahora bien, si ustedes no quieren eso y quieren que quede expuesto, pues pueden hacerlo de un centímetro únicamente, que es para que se pueda coser. Pues bueno, eso es todo para el patrón. Y pues únicamente ya si ustedes quieren hacerles otro tipo de modificaciones, pues pueden hacerlo. Estas son las medidas estándar, ¿sí? Que ustedes pueden ocupar y pues que de igual manera les servirá. Si tienen alguna duda o algún comentario, pues pueden dejarlo en los comentarios. Suscríbanse para seguirnos apoyando en este canal. Y pues desde luego les agradezco por estar al pendiente de los videos. Les mando un saludo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!